¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¿Dónde está Protección Civil, chingado? ¡Take me Rolle! ¡Date! ¿Cómo se deseen? Sí, yo bailo. ¿肯? ¿Están de cerca? ¡Las ave las calcitas! No puedo creerlo, mi respeto a la policía y el tránsito, de veras. No, no, no. ¿Dónde está la protección civil, güey? No, cabrón. ¿Nada más venía ella? Sí, creo que sí, nada más es ella. No, no, es impotente. Sebraron el vidrio. ¿Ya se fue el carro, sí, viste? Ya está, ya va para allá el carro. Sí. Sí, nada más que se sabe. De lo que nosotros íbamos, iba a la mitad. No, no, iba a la mitad, iba a la mitad. No, 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 no. Está la mitad, cabrón. ¿Cuántos mamás son? No, no puedo creerlo, mira. Es tránsito, es tránsito. Mi Constitución Civil hace eso. Fíjate, tránsito policía. Mueva la cabeza. Dile que mueva la cabeza. Mueva la cabeza. Es por el periódico. Acuérdala, acuérdala. Con el periódico, con el periódico. No, perfecto, cabrón. No puede ser. No, perfecto. Mañana sale. No, mi cabrón. 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 Váyanse de aquí, órale. Por favor. Por favor. Atiende las indicaciones. Cálmese, cálmese. 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 Tránsito. 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 Felicidades, cabrón. Comenzáis. Felicidades, cálmese. Felicidades, cálmese. Felicidades, cálmese. Felicidades. 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 ¿Todo bien? Felicidades. Felicidades. No, de vez a mi hiding глаза, la cama. Ah, mi pemara. Hay encouraged. Sí, Peyre starts. Felicidades.